Gracias, presidenta. No puedo comenzar esta intervención, por supuesto, sin dar las gracias a todos los sanitarios que se están dejando la piel y la salud para hacer frente a esta pandemia. Si estuviéramos en momentos normales, pues esta tribuna de invitados estaría llena de todos ellos, que son los que han traído a esta Cámara esta iniciativa legislativa popular, y estaríamos aquí dándoles un aplauso a todos ellos. En vez de eso, ya hemos escuchado cómo los de las nueces prefieren seguir hablando de su competencia, su competencia, su competencia, y seguir recogiendo nueces, por supuesto que sí, en vez de algo que es para el bien de todos los españoles. Pero ya sabemos que ustedes hace mucho que se fueron de ese debate. Realmente se han utilizado muchísimas fórmulas para expresar la gran rabor que realizan todos los profesionales sanitarios en estos meses ya largos, ya demasiados meses. Pero en realidad se puede decir que vienen haciendo lo que han hecho siempre, que es cuidarnos. Porque eso es lo que hacen los profesionales de la sanidad en general y los de la enfermería en particular, cuidarnos. En estos días oscuros, donde el peligro que se cierne sobre todos nosotros es mayor que en circunstancias normales, quienes nos cuidan tienen un trabajo mucho mayor que hacer. Una carga de trabajo que solo el sacrificio y una vocación insuperable pueden llevar a cabo. Porque la palabra que acabo de decir, vocación, es la palabra clave cuando hablamos de enfermería. Hay muchísimas profesiones enormemente vocacionales. Yo creo que las más pueden igualar a la enfermería, pero ninguna probablemente puede superarla. La vocación de cuidar tiene una profesión, la de enfermera o enfermero. Quien ha estado hospitalizado ha recibido los cuidados de los enfermeros y solo aquel que lo ha estado y lo ha sufrido sabe bien de lo que estamos hablando. Todos los españoles han tenido en algún momento de sus vidas trato con una enfermera o con un enfermero. Por eso, esto que traemos aquí, que trae aquí esta iniciativa legislativa popular, es una iniciativa de todos los españoles, aceptada por muchísimos españoles, por más de 700.000 españoles, que saben quiénes son sus enfermeros, que saben qué hacen quienes les cuidan. Y cuando el sindicato de enfermería se ha movido para llevar esta iniciativa al Congreso, pues ha encontrado todo el apoyo necesario. Y yo creo que esto no es fácil. Muchos de ustedes saben que esto no es fácil. Pero es perfectamente posible cuando lo que se pide es justo. Y cuando lo que se pide es, además, visto con enorme cariño y simpatía por la ciudadanía. Esta iniciativa legislativa popular ha tenido que venir de nuevo al Congreso por culpa de la disolución prematura de las Cortes en la legislatura anterior. Muchas de sus señorías ya lo conocen. Y es cierto que se va retrasando estas medidas y la toma en consideración de estas medidas. Llega ahora de nuevo, coincidiendo, además, con una crisis, con una pandemia que pone a prueba todo nuestro sistema sanitario. Y si la estructura, la organización y la previsión es verdad que han fallado, hay una parte del sistema que lo ha mantenido en pie evitando el colapso. Y es precisamente los profesionales de la salud, entre los que deben destacar de forma muy especial los enfermeros y las enfermeras. Se ha sometido todo el sistema a la prueba más dura. Profesionales mal protegidos, con índices de contagio elevadísimos. Todos ellos han trabajado sin descanso, con riesgos, sin mirar por ellos, precisamente por esa vocación de la que hablábamos de cuidarnos, de cuidar a todos los ciudadanos. Y tiene más mérito aún si tenemos en cuenta que el ratio de enfermería en España es bajo si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. Este, señorías, es el origen de esta ILP. Es necesario que nos acordemos de todos los excelentes profesionales de enfermería que han tenido que emigrar a otros países porque en el suyo, en España, no han sido capaces de cumplir su sueño de servir y ayudar a los demás, a todos los ciudadanos. Qué bien si hubieran estado a nuestro lado en estos meses. Y quiero tener también un recuerdo muy especial para todos los profesionales de la enfermería de nuestras Fuerzas Armadas, claramente insuficientes y maltratados, mal pagados, sobre todo, señorías. Esta iniciativa pretende establecer unos criterios para la fijación de estos ratios. Hemos hablado ya de ello. Yo creo que es clave que haya unos ratios que sean iguales. Esto es un principio de igualdad entre todos los españoles. Claro que es un problema competencial. Claro que hay problemas de competencia, señorías. Por supuesto que sí. Pero ¿no le parece razonable que haya un tratamiento, un sistema que sea capaz de sostener la igualdad para todos los ciudadanos? ¿No le parece bien que haya unos ratios que sean mínimos? Óigalo usted en su comunidad, aplíquenlos que quieran y súbalos. Den más servicio, más calidad de servicio. Se lo van a agradecer todos sus ciudadanos. Pero que haya unos mínimos para todos iguales. De esto, de esto va esta iniciativa. No de los derechos ni de las competencias. No lo han entendido ustedes como nunca. No entienden nunca ustedes nada sobre este tema. Señorías, creemos que efectivamente, además, estos ratios no solo deben dar a la parte médica, sino también a la parte social. Y quedan un montón de profesiones que también deberían de manejarse unos ratios. Profesiones que vienen asociadas al sistema social sanitario que tiene nuestro país. De eso funciona y de eso va esta iniciativa. Y es una iniciativa legislativa firmada por todos los ciudadanos, señorías. No solamente por los que no viven en su comunidad autónoma. También por el resto. También por muchos de los que están en su comunidad autónoma y, desde luego, del resto de ellas. Nosotros, señorías, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos sabe lo importante y lo justa que es esta reivindicación y, por tanto, va a apoyarla como lo hemos hecho y como se lo hemos comunicado, desde luego, a las asociaciones y a los profesionales que han iniciado esta iniciativa legislativa. No porque sea buena para la enfermería. No porque sea buena para los enfermeros y las enfermeras. No porque sea buena para el Sistema Nacional de Salud. Que lo es. Por supuesto que lo es. Señorías, porque esta iniciativa es buena para todos los ciudadanos, para que todos los españoles tengan más personas que quieren dedicar sus vidas a cuidarnos. Muchísimas gracias.